Ahí está, véanlo, ahí está, es brillante. Es increíble que aún no conozcas esta criatura. Vamos a compartir este material fílmico donde logramos ver con claridad, un ser extraño y de apariencia interplanetario, esta criatura captada en el video grabado durante la penumbra de la noche, en algún lugar del planeta, no sabemos con precisión qué es, ni mucho menos dónde sucedió. Pero lo cierto de todo esto es que deseamos preguntarles a ustedes si creen que es real, qué clase de criatura es, en fin, queremos leer sus comentarios y apreciaciones del siguiente video completo que vamos a compartir a continuación. ¿Qué se hizo? Ahí está, debajo del arbusto. Se me perdió. No lo veo. Ahí está nuevamente, volvió a salir. Es bastante brillante, por eso lo puedo ver, lo puedo percibir. Los perros están nadrando mucho. Ahí viene. Camina de una manera muy extraña. Ahí está, ahí lo ven, lo ven. Su cuerpo es brillante. Lo puedo percibir. Se me perdió. Se me perdió, no lo veo. Está relampagueando. Parece que va a llover, pero los perros siguen nadrando. No sé si los perros le dan a esa criatura, a mí, o aquí otra cosa, acá en medio de la oscuridad. Son las dos de la mañana. Mi linterna refleja enorme luz. Escuché un ruido. Se me perdió. Trato con mi linterna. Enfocar. Lo estoy buscando. Se me perdió. No logro verlo. Estoy algo asustado. Están los perros siguen ladrando. Escucho mucho ruido al fondo. Y acá cerca hay una autopista. Es más de la medianoche. Estoy en pleno monte. Tengo dos lámparas. Muy potentes. No logro verlo. Se me perdió. No logro ver lo que se hizo. Creo que eran dos. Porque el uno, lo vi bastante brillante. O percibo que es bastante brillante. Y el otro es como si no tuviese preropa o prendas. Es más grueso. Su contextura es más baja. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Se me perdió nuevamente. Ahí está. Ahí está. Es un total humanoide. Un cuerpo humanoide. Camina bastante extraño. Parece estar incómodo con mi presencia. O con las luces de mis lámparas. Pero es bastante brillante. Voy a acercarme un poco más. Me acerco. Pero me da miedo. No quiero acercarme más. Lo veo. Pero. Se desapareció en este momento. Espero que la cámara lo haya alcanzado a captar. Ahí está. Ahí está debajo del arbusto. Ahí está. Vea. Si son dos. Este es totalmente diferente al anterior. Este no brilla. Sus brazos son largos. Es bastante desproporcionado. Pero con características. De un. Un tomado. Está quieto. No logro verme. Mejor. O apreciar. Su rostro. Pero. Veo su silueta. Voy a seguir. Voy a seguir. Escuché un ruido. Tengo que salir corriendo. Un momento. Un instante. Escucho mucho esos perros ladrar. Vuelvo a retomar la grabación. Continúo buscando. A esa criatura. Seguro que son dos. El anterior es. Mucho más alargado. Mucho más delgado. Ahí está. Véanlo. Ahí está. Es brillante. Tiene las mismas características humanoides. Pero más delgado. Su cabeza. Su cráneo. Es mucho más grande. Alcanzó. Alcanzó a ver a la distancia. Sus ojos grandes. Se volteó. Y se fue. Me estaba mirando. Me estaba mirando. Volteó y se fue. Espero que la cámara la vaya grabado porque hice un son bastante hambrio. ¿Qué se hizo? Voy a acercarme un poco más. Lo alumbro con mis lámparas. No logro verlo. Estoy nervioso. Asustado. Véanlo. Ahí está. Lo alcanzo a ver. Lo alcanzo a ver. Me está mirando fijamente. Gira su cabeza. Me está girando su cabeza. Se mueve lentamente. Parece. Parece ser atraído por la lámpara. Por la linterna. Quisiera como venir. Pero yo no me voy a acercar más. Desde acá. Lo estoy viendo. Tengo el zoom. De mi cámara. Dios. Qué experiencia. Qué experiencia. No sé qué será esto. Está tronando. Parece que va a llover. Los perros. No volvieron a hacer boya. Cada que oí un paso. La hierba. Suena. Enciendo la lámpara. Si ahí está. En el mismo punto. En el mismo lugar. Me sigue mirando fijamente. Trata de moverse. Trata de moverse. En la mitad de su cuerpo. O en el pecho. Se ve. Veo. Como si. Tuviese un pedazo de tela. Brillante. O luminoso. Porque refleja mucho con la lámpara. Esta es otra toma. Me ubique. Te dio otro ángulo. Pagé la intensidad de la luz. Voy adelante un poco. Apague la linterna. Estoy arriesgando mucho. Estoy arriesgando mucho. Pero aquí voy. Me he acercado bastante. Tengo los rayos de punta. No veo nada. Enciendo la luz nuevamente. Con la máxima potencia de mi lámpara. No percibo nada. Hay un silencio total. Ya no está. Se movió. Se trasladó a otro punto. Ya no logro verlo. Pero voy a seguir. Voy a seguir. Porque la batería de mi celular. Se está agotando. No lo veo. Ni escucho nada. No lo veo. Ahí está. Ahí está. Veanlo. Me está espiando. Siento que me está espiando. Estamos más cerca. Ahí lo puedo ver. La contextura. Su contextura física. Tiene miembros y extremidades superiores e inferiores. Pero trata de voltearse. Camina de una manera bastante extraña. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nuevamente. Se escondió en traumatoriales. Wow. Ya se perdió. Se perdió totalmente. No logro verlo. Esto es. De todito news. No olvides suscribirte. No logro verlo. 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 No logro verlo.